Memorias de una novelista Virginia Woolf La muerte de la señorita Willett, en octubre de 1884, produjo la sensación, como afirma su biógrafa, de que «el mundo tenía derecho a saber algo más sobre una mujer admirable aunque reservada». De la elección de adjetivos se deduce que ese no habría sido su deseo, a menos que alguien hubiera logrado convencerla de que el mundo saldría ganando de ese modo. Puede que, antes de morir, la señorita Linsett la convenciera, pues los dos volúmenes de vida y cartas publicados por esta mujer se realizaron con el consentimiento de la familia. Si decidimos tomar la frase introductoria con fines moralizantes, podríamos llenar una página con interesantes preguntas. ¿Qué derecho tiene el mundo a saber sobre los hombres y las mujeres? ¿Qué puede contar un biógrafo? ¿En qué medida puede decirse que el mundo se beneficia con ello? La objeción a formular estas preguntas no obedece sólo al hecho de que ocupan demasiado espacio, sino también a que producen una incómoda sensación de vaguedad. Concebimos el mundo como una esfera, coloreada de verde allí donde hay campos y bosques, rizada de azul donde se encuentra el mar, salpicada de pequeñas cimas allí donde hay cadenas montañosas. Cuando se nos pide que imaginemos el efecto que la señorita Willard o cualquier otra persona ejerce sobre el mundo, la petición merece el mayor de los respetos, pero carece de interés. Sin embargo, aunque sería una pérdida de tiempo empezar por el principio y preguntar por qué se escriben las vidas de algunas personas, tal vez no sería del todo absurdo preguntar por qué se escribió la vida de la señorita Willard, para así responder a la pregunta de quién era ella. Si bien la señorita Linsett ocultó sus motivos bajo ampulosas frases, estaba respaldada no obstante por un impulso más fuerte. Al morir la señorita Willard, tras catorce años de amistad ininterrumpida, la señorita Linsett, si se nos permite teorizar, se sintió inquieta. Tenía la sensación de que algo se perdería si no hablaba de inmediato. Al mismo tiempo, no cabe duda de que otros pensamientos influyeron igualmente en su decisión, lo agradable que resulta escribir por el mero hecho de hacerlo, lo importante y lo irreal que se vuelve la gente sobre la hoja impresa, de manera que resulta un honor haberla conocido, o la posibilidad de hacer justicia a la persona. Pero el primer sentimiento era el más auténtico. Mientras miraba por la ventanilla del coche, a su regreso del funeral, le pareció primero extraño y luego indecoroso que la gente pasara por la calle con aire indiferente, algunos incluso silbando. Además, como es natural, disponía de cartas de amigos comunes. El editor de un periódico le pidió un panegírico en mil palabras, y la señorita Linsett sugirió finalmente a William Willett que alguien debería escribir la vida de su hermana. Él era notario y carecía por completo de experiencia literaria, pero no se oponía en modo alguno a lo que otros pudieran escribir, siempre y cuando no derribaran las barreras. Fue así como la señorita Linsett escribió el libro que, con algo de suerte, aún puede encontrarse en Charing Cross Road. No parece, a juzgar por las apariencias, que el mundo haya hecho hasta el momento uso de su derecho a saber algo sobre la señorita Willett. Los volúmenes han quedado olvidados entre Sobre las bellezas de la naturaleza, de Sturm, y el Manual del veterinario, en la estantería de la calle, donde el humo y el polvo ensucian los libros, y la gente puede ojearlo siempre y cuando el niño se lo permita. Casi inconscientemente empezamos a confundir a la señorita Willett con lo que queda de ella, ya con descender un poco con respecto a esos pobres y maltrechos volúmenes. Debemos repetirnos que vivió, para lo cual más vale atender a cómo fue que decir, por cierto que sea, que ahora resulta algo ridícula. ¿Quién fue, pues, la señorita Willett? Es posible que su nombre sea poco conocido por la generación actual. Es mera casualidad que alguien haya leído algunos de sus libros, que reposan entre los tres pisos de novelas de los sesenta y los setenta en los anaqueles más altos de pequeñas librerías costeras, y hace falta una escalera para alcanzarlos y un trapo para quitarles el polvo. La señorita Willett nació en 1823 y era hija de un notario de Gales. La familia pasaba parte del año cerca de Tenby, donde el padre tenía su oficina, y ella salió para asistir a un baile ofrecido por los oficiales de la logia amazónica local en el ayuntamiento de Pembroke. Si bien la señorita Linsett dedica treinta y seis páginas a dar cuenta de estos diecisiete años, apenas dice nada de ellos. Es verdad que nos cuenta que los Willett descendían de un comerciante del siglo XVI que escribía su apellido con V, y que Francis Sun, la novelista, tenía unos tíos, uno de los cuales inventó un innovador sistema para lavar a las ovejas, otro que será recordado por sus feligreses durante mucho tiempo. Dicen que incluso los más pobres llevaron alguna prenda de luto en memoria del buen pastor. Pero esto no son más que artimañas de biógrafo, un modo de definir el tiempo en las primeras páginas, cuando el héroe no hace ni dice nada característico. Por alguna razón se habla poco de la señorita Willett, hija de Josia Bond, un respetable lencero que, más tarde, compró al parecer un local. La mujer murió cuando su única hija tenía dieciséis años. Tuvo también dos hijos, Frederick, que murió antes que su hermana, y William, el notario, que la sobrevivió. Quizá valga la pena señalar estos detalles, pues, si bien es cierto que carecen de interés y nadie los recordará, nos ayudan a creer en la juventud de nuestra heroína, que de otro modo resultaría visionaria. Cuando la señorita Linsett se ve obligada a hablar de Francis Willett, en lugar de hablar de sus tíos, el resultado es el siguiente. Así, Francis se vio privada de la protección de su madre a la edad de dieciséis años. No es difícil imaginar que la pobre muchacha, pues ni siquiera la cariñosa compañía de su padre y sus hermanos podía llenar ese vacío, aunque no sabemos nada sobre la señora Willett, buscó consuelo en la soledad, y se dedicó a vagar entre el brezo y las dunas, donde los castillos de otras épocas yacen hoy abandonados y en ruinas, etcétera, etcétera. La aportación de William Willett a la biografía de su hermana resulta sin duda más valiosa. Mi hermana era una chica tímida y desgarbada, muy dada a la ensoñación. En la familia siempre nos reíamos porque una vez entró en la pocilga confundiéndola con el lavadero, y no se dio cuenta de dónde estaba hasta que Grunter, la vieja cerda negra, le arrancó de un mordisco el libro que llevaba en la mano. En lo que respecta a sus hábitos de estudio, yo diría que fueron siempre muy marcados. Puedo mencionar que el mejor modo de castigar cualquier acto de desobediencia por su parte era confiscarle la vela de su dormitorio, a cuya luz acostumbraba a leer en la cama. De mis tiempos de niño recuerdo muy bien la imagen de mi hermana incorporada en la cama y con un libro entre las manos, aprovechando el resquicio de luz que entraba por la puerta abierta desde la habitación contigua donde cosía nuestra niñera. Fue así como leyó la historia completa de la iglesia, de Bright, que siempre fue uno de sus libros predilectos. Me temo que nosotros no supimos comprender el respeto que su estudio merecía. Generalmente no se la consideraba atractiva, aunque tenía, en la época de la que hablo, unos brazos casi perfectos. Con respecto a esta última observación, sin duda importante, podemos recurrir al retrato que cierto artista local pintó de la señorita Willard, cuando ésta tenía 17 años. No es necesaria mucha perspicacia para concluir que el suyo no era un rostro que llamara la atención en el ayuntamiento de Pembroke en 1840. Llevaba una gruesa trenza que el artista realza de manera especial, enrollada sobre la frente. Tenía los ojos grandes, aunque ligeramente saltones, y los labios carnosos, sin llegar a ser sensuales. El único rasgo que al comparar su rostro con los de sus amigas le confería cierto valor era la nariz. Puede que alguien llegara a decirle alguna vez que tenía una nariz bonita, una nariz muy marcada para una mujer. En cualquier caso, sus retratos, con una sola excepción, son todos de perfil. Podemos imaginar, robando la acertada frase de la señorita Linsett, que esta chica tímida, desgrabada y dada a la ensoñación, que entraba en las pocilgas y leía historia en lugar de ficción, no lo pasó muy bien en su primer baile. Las palabras de su hermano resumen sin lugar a dudas cuál era el ambiente de vuelta a casa. Francis Ann Willatt encontró una esquina en el gran salón de baile donde pudo ocultar casi por completo su desmañada figura, y allí aguardó hasta que alguien le pidiera un baile. Fijó su mirada en las guirnaldas que adornaban el escudo de la ciudad e intentó imaginar que estaba sentada en una roca y las abejas tumbaban a su alrededor. Pensó también que ninguno de los presentes sabía tan bien como ella lo que era el juramento cívico, y que en cuestión de sesenta años, o quizá menos, todos serían devorados por los gusanos. Luego se preguntó si antes de ese día todos los hombres que bailaban en aquel salón no tendrían alguna razón para respetarla. Escribió a Ellen Buckle, a quien van dirigidas todas sus primeras cartas, que, la decepción se confunde sabiamente con nuestros placeres, para que no olvidemos, etc., etc. Y sin embargo, es probable que entre todos los que ese día bailaban en el ayuntamiento, y hoy son devorados por los gusanos, la señorita Willard fuera la persona más adecuada para conversar, aunque nadie tuviera ganas de bailar con ella. Su rostro era duro, pero inteligente. Es esta la impresión que en conjunto se desprende de sus cartas. Son las diez y he de subir a acostarme, pero antes quiero escribirte. Ha sido un día agotador, mas creo que no del todo desaprovechado. ¡Ah, mi más querida amiga, pues tú eres la más querida! ¿Cómo podría soportar los secretos de mi alma y el peso de lo que el poeta llama este mundo incomprensible, sin compartirlos contigo? Es preciso dejar a un lado un buen número de cumplidos ajados para ahondar un poco más en la mente de la señorita Willard. Hasta que no hubo alcanzado la edad de más o menos dieciocho años, no comprendió que tenía alguna relación con el mundo. Con esta toma de conciencia llegó la necesidad de aclarar el asunto y, con ello, una terrible crisis. Puesto que no disponemos de más datos que los ofrecidos por la señorita Willard, no tenemos más remedio que especular sobre cómo llegó a adquirir su noción de la naturaleza humana, del bien y del mal. A través de los libros que leía se había formado cierta idea de lo que es el orgullo, la avaricia y el fanatismo. En las novelas de Waverley leyó sobre el amor y sus ideas le produjeron una ligera inquietud. En las obras religiosas que le prestó la señorita Buckle aprendió, con gran alivio, que es posible escapar del mundo y al mismo tiempo gozar de un contento eterno. Jamás sabría santa más santa que ella, pues tenía la costumbre de preguntarse siempre antes de hablar o de actuar. ¿Es esto correcto? El mundo era en verdad horrible, y cuanto más desagradable lo encontraba, más virtuosa se volvía. La muerte estaba en aquella casa, y el infierno se abría ante ella, escribió, luego de haber pasado una noche en ese salón con ventanas escarlata y haber oído las voces de los que en él bailaban. Pero las sensaciones que la incitaban a escribir no eran enteramente dolorosas. Con todo, su seriedad no servía sino para protegerla a medias, y en ella tenían cabida innumerables tormentos. ¿Soy yo el único monstruo sobre la faz de la tierra? Preguntaba en mayo de 1841. Los pájaros canturrean en el exterior, hasta los insectos se liberan de la escoria del invierno. Ella era la única, pesada como el panácimo. Estaba poseída por una terrible timidez, y escribe a la señorita Backel como si viera temblar su sombra sobre el mundo entero bajo la inquisitiva mirada de los ángeles. Era una sombra encorvada, henchida de maldad, y ponía a prueba tanto su propia capacidad como la capacidad de su amiga para enderezarla. ¿Qué no daría por ayudarte? Escribe la señorita Backel. La dificultad con que tropezamos al leer ahora estas palabras es la de comprender cuál era su objetivo, pues está claro que las dos amigas imaginaban un estado en el que el espíritu permanecía sereno y feliz, y quien lo alcanzara sería perfecto. ¿Era la belleza lo que buscaban? Puesto que entonces ninguna se interesaba por nada más que la virtud, es posible que una suerte de placer estético camuflado formara parte de su credo. Lo cierto es que cuando caían en este tipo de trances quedaban aisladas de su entorno, pero el único placer que se permitían sentir era el placer de la sumisión. Aquí, lamentablemente, tropezamos con un abismo. Ellen Backel, a quien el mundo desagradaba menos que a su amiga y era más capaz de soportar esa carga sobre sus hombros, se casó con un ingeniero, y con ello sus dudas se serenaron para siempre. Al mismo tiempo, Francis tuvo una extraña experiencia que la señorita Linset oculta, de la forma más provocadora que quepa imaginar en el siguiente pasaje. Nadie que haya leído el libro Life's Crucifix puede poner en duda que el corazón que concibió las penas de E.C. Leden en su destichada unión había sentido necesariamente el mismo dolor. Es todo cuanto podemos decir. Más es imposible. El acontecimiento más importante de la vida de la señorita Willatt se convierte así en un vacío por la mojigatería de su amiga y sus estúpidas convenciones literarias. Naturalmente, creemos que amó, que esperó y vio cómo sus esperanzas se desvanecían. Pero qué ocurrió y qué sintió ella es algo que sólo podemos imaginar. Sus cartas de esta época son terriblemente tristes, lo cual obedece en parte al hecho de que la palabra amor y pasajes enteros relacionados con ella han quedado reducidos a asteriscos. Ya no se vuelve a hablar de indignidad y, qué bendición sería encontrar un retiro para escapar del mundo. La muerte desaparece por completo. Se diría que la señorita Willatt ha entrado en la segunda fase de su evolución, esa fase en la cual, una vez asimiladas o desechadas las teorías, sólo busca protegerse a sí misma. La muerte de su padre, en 1855, cierra un capítulo, y su traslado a Londres, donde vivió con sus hermanos en Bloomsbury, abre el siguiente. Llegado a este punto, no podemos seguir pasando por alto lo que ya se ha insinuado en varias ocasiones. Está claro que es necesario prescindir de la señorita Linsett o tomarse todo tipo de libertades con su texto. Sin embargo, él, breves bozos de la historia de Bloomsbury, que no viene nada mal. Las crónicas de sociedades benéficas y de sus héroes, el capítulo sobre las visitas de la realeza al hospital, el elogio de Florence Nightingale, en Crimea, no nos ofrece más que una especie de reproducción en cera, una señorita Willard protegida en el interior de una vitrina de cristal. Nos sentimos tentados de cerrar el libro definitivamente cuando una reflexión nos obliga a detenernos. El asunto es, a fin de cuentas, de lo más extraño. Parece increíble que los seres humanos piensen que cosas así son ciertas de los demás, y si no lo son, que deben tomarse la molestia de contarlas. Era justamente estimada por su bondad y su estricta honradez, lo cual nunca fue motivo para que pudiera reprochársele muestra de dureza alguna. Amaba a los niños, a los animales y a la naturaleza, y Wordsworth figuraba entre sus poetas de cabecera. Aunque sintió su muerte, la de su padre, con la ternura de una hija entregada, no se dejó llevar por lamentos inútiles y por ende egoístas. Cabe señalar que los pobres ocuparon para ella el lugar de los hijos que no tuvo. Sacar de contexto frases como esta es una manera fácil de satirizarlas, pero el tono del libro en el que se incluyen no deja lugar para la sátira. Lo que resulta desalentador es que la señora Linset creyera estas cosas, sin reparar en lo absurdas que son. A decir verdad, creía que debíamos admirar estas virtudes y atribuirlas a los amigos, tanto por su bien como por el nuestro. Así, leerla es como abandonar el mundo a plena luz del día para entrar en una habitación cerrada, decorada con cortinas de color granate e ilustrada con textos. Sería interesante descubrir qué sustitó esta curiosa visión de la vida humana, pero bastante difícil es ya liberar a la señorita Willard de los disfraces con que su amiga la viste, como para investigar además de dónde los ha sacado. Felizmente hay indicios de que la señorita Willard no era lo que aparentaba, indicios que se deslizan en las notas, en sus cartas y con mayor claridad en sus retratos. La visión de ese rostro amplio y tímido, de frente decidida y mirada osca pero inteligente, desacredita todos los tópicos de la página anterior. Francis Ann Willard parece muy capaz de haber engañado a la señorita Linsett. Cuando murió su padre, por el que nunca había sentido afecto, se sintió más animada y decidió buscar en Londres una esfera de acción para ejercitar las grandes facultades de las que soy consciente. Puesto que vivía en un barrio pobre, la ocupación más adecuada para una mujer de su época era hacer el bien, y la señorita Willard se aplicó inicialmente a la tarea con un vigor ejemplar. Como no estaba casada, decidió representar a la parte menos sentimental de la comunidad. Si otras mujeres traían hijos al mundo, ella se ocuparía de la salud de estos niños. Tenía por costumbre comprobar sus progresos espirituales y reflejaba el balance en las últimas páginas de su diario, donde se anota el peso, la altura y el número de la policía. Y lamentaba con frecuencia su carácter inestable, siempre empeñado en distraerme y preguntando ¿a dónde? Puede que en realidad no estuviera tan satisfecha de su filantropía como la señorita Linsett pretendía hacernos creer. ¿Sé lo que es la felicidad? Pregunta en 1859 con extraño candor, y, tras reflexionar, contesta, no. Así pues, imaginarla como la mujer sobria y sin tacha que su amiga describe, siempre dispuesta a hacer el bien con una fe inquebrantable, resulta bastante dudoso. Muy al contrario, era una mujer amargada e insatisfecha, que buscaba más su propia felicidad que la de los demás. Fue entonces cuando pensó en la literatura, y cogió la pluma a los 36 años más para justificar su complicado estado anímico que para decir lo que debía. Es obvio que su ánimo era complicado, aun cuando vacilemos desde nuestra distancia a la hora de definirlo. De algún modo descubrió que no tenía vocación para la filantropía, y así se lo manifestó al reverendo R.S. Rogers en una entrevista que resultó dolorosa y perturbadora para ambos, el 14 de febrero de 1856. Mas, al reconocerlo, admitía también que carecía de otras muchas virtudes y debía demostrar, al menos a sí misma, que tenía otras. Al fin y al cabo, el mero hecho de sentarse con los ojos bien abiertos colma a la gente de imágenes, y tal vez al vaciarla resulte posible descubrir algo revelador. George Eliot y Charlotte Bronte comparten la autoría de muchas de las novelas pertenecientes a este período, pues ambas revelaron el secreto de que la apreciada materia de la literatura se encuentra a nuestro alrededor, en salas de estar y en cocinas donde viven mujeres, y se concentra con cada tic-tac del reloj. La señorita Willatt adoptó la teoría de que escribir no requiere ninguna clase de formación, si bien le pareció indecente describir lo que había visto, y en lugar de retratar a sus hermanos, y eso que uno de ellos había llevado una vida de lo más pintoresca, u ofrecer una memoria de su padre, cosa que le habríamos agradecido. Se inventó amantes árabes y los situó a orillas del río Orinoco. Los hizo vivir en una comunidad ideal, pues disfrutaba elaborando leyes, y creó para ellos un escenario tropical, porque es más fácil lograr el efecto deseado allí que en Inglaterra. Escribía páginas enteras sobre montañas que parecían murallas de nubes, de no ser por los profundos barrancos azules que hendían sus laderas, y las cascadas diamantinas que discurrían brincando y centelleando, hora doradas, hora púrpuras, y se adentraban en la oscuridad de los pinares, emergiendo de nuevo a la luz del sol para perderse en una miríada de torrentes que fluían sobre los pastos cubiertos de flores en su base. Pero cuando debía enfrentarse con sus amantes, y con las conversaciones de las mujeres en el interior de las tiendas a la hora del crepúsculo, cuando las cabras entraban para ser ordeñadas, o describir la sabiduría de esa anciana que había presenciado demasiados nacimientos y muertes para alegrarse de lo uno o lamentarse de lo otro, entonces vacilaba y se sonrojaba de forma notoria. No podía decir «te amo», sino que empleaba las formas obsoletas del «os» y el «vos», lo que parecía indicar que no se comprometía. Esa misma timidez la impedía ponerse en el papel del árabe o de su prometida, y en realidad de cualquiera que no fuese la portentosa voz que unía los diálogos y explicaba cómo las mismas tentaciones nos asaltan igualmente bajo las estrellas del trópico y bajo la sombra de los olmos en Inglaterra. Por todas estas razones, hoy cuesta trabajo leer el libro. Además, la señorita Willard tenía dificultades para escribir correctamente. Había algo falso, pensaba, en la elección de sus expresiones. Lo mejor era escribir de un modo directo, decir cuanto le pasara por la cabeza, como un niño sentado en las rodillas de su madre, y confiar en que, como recompensa, quedase algo con sentido. Pese a todo, el libro tuvo dos ediciones. Un crítico lo comparó con las novelas de George Eliot, con la salvedad de que el tono era «más satisfactorio», y otro proclamó que era «obra de la señorita Martino» o «del diablo». Si la señorita Linsett siguiera con vida, pero murió en Australia hace ya algunos años, nos sentiríamos tentados de preguntarle qué sistema siguió a la hora de dividir la vida de su amiga en capítulos. Los capítulos parecen responder a cambios de domicilio, y nos reafirman en nuestra creencia de que la señorita Linsett carecía de cualquier otro tipo de guía para el personaje de la señorita Willard. El gran cambio aconteció sin duda tras la publicación de «Lindamara» a Fantasy. Cuando la señorita Willard tuvo su memorable escena con el señor Rogers, estaba tan alterada que dio dos vueltas a Bedford Square llorando de tal modo que las lágrimas acabaron por hacer que el velo se le pegase a la cara. Tenía la sensación de que tanto hablar de filantropía era completamente absurdo y no dejaba la menor posibilidad de «vida individual», según decía. Terminada su segunda vuelta, se le ocurrió emigrar y fundar una sociedad en la que se veía a sí misma transmitiendo la sabiduría contenida en un libro a un círculo de discípulos aplicados que se parecía mucho a la gente que conocía, pero que la llamaban por un hombre que es eufemismo de «madre». Hay pasajes en «Lindamara» que así lo sugieren y aluden veladamente al señor Rogers, el hombre que carecía por completo de sabiduría. En realidad era una mujer indolente a quien la alabanza volvió creíble. Ésta llegó de quien no debía. Sus mejores escritos, pues hemos rastreado varios libros y los resultados parecen confirmar nuestra teoría, tenían como fin justificarse a sí misma, hecho lo cual siguió profetizando para otros, habitando en vagas regiones con gran prejuicio para su sistema. Se volvió enormemente obstinada. Un síntoma de trastorno, a decir de la señorita Linset, a quien encantaba la triste circunstancia. Un síntoma para quienes tomábamos el té en su pequeña y sofocante salita, con las paredes cubiertas de papel pintado, y participábamos en las conversaciones íntimas sobre «el alma». El alma se convirtió en su jurisdicción y abandonó las llanuras del sur por un extraño país sumido en un crepúsculo eterno, donde hay cualidades incorpóreas. Así, la señorita Linset, que por aquel entonces se sentía tremendamente desanimada ante la vida, desde que la muerte de un pariente muy querido me privara de todas mis esperanzas terrenales, decidió visitar a la señorita Willard, y la dejó confusa y temblorosa, aunque convencida de estar en posesión de un secreto que lo explicaba todo. La señorita Willard era demasiado lista para creer que alguien pudiera tener respuesta para algo, pero la visión de esas extrañas y temblorosas mujercillas que la miraban dispuestas a recibir un golpe o una caricia, como perros, producía en ella un cúmulo de emociones, no todas negativas. Lo que aquellas mujeres deseaban, comprendió, era saber que formaban parte de un todo, como la mosca que busca en la jarra de leche el sostén de la cuchara. Sabía también que para trabajar hace falta una motivación. Tenía la fuerza suficiente para convencer, y el poder, que como madre le habría correspondido, le resultaba sumamente grato, aun cuando fuera por medios ilegítimos. Poseía a sí mismo otra cualidad sin la cual todo lo demás habría sido inútil. Era capaz de emprender el vuelo en la oscuridad. Después de decir a los demás lo que tenían que hacer, les ofrecía, primero entre susurros y luego con voz entrecortada y temblorosa, algunas razones místicas de por qué debían hacerlo. Estas razones sólo podía descubrirlas atisbando, por así decir, desde el borde del mundo, y empezó honestamente no diciendo más de lo que veía. El momento actual, que nos convierte en blanco inevitable de todos los ataques, le resultaba casi siempre monótono y por momentos insoportable. Una especie de corriente de aire, imprecisa y dulce como el cloroformo, que difuminara los contornos e hiciese bailar la vida cotidiana ante los propios ojos, insinuando una vista al fondo. Eso era lo que los demás necesitaban, y la naturaleza la había dotado a ella para ofrecérsela a los demás. La vida es una escuela muy dura, solía decir. ¿Cómo soportarla a menos que…? Y entonces sobrevenía una rapsodia sobre árboles, flores, peces de las profundidades y una armonía eterna, la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos entrecerrados para ver mejor. A veces nos parecía tener una Sibila entre nosotros, escribe la señorita Haig, y, si es cierto que la inspiración de las Sibilas es tan solo parcial, que son conscientes de la locura de sus discípulos, que sienten lástima de ellos, que se embanecen ante su aplauso y están hechas un lío, todo al mismo tiempo, entonces la señorita Willett también era una Sibila. Pero lo más sorprendente de esta imagen es la triste visión que ofrece del Bloomsbury de la época. Cuando la señorita Willett merodeaba por Woburn Square, como una araña haita en el centro de su tela, por cuyos filamentos corrían mujeres desdichadas, insignificantes como gallinas, asustadas por el sol, los carros y el espantoso mundo, y ávidas por desaparecer completamente de la escena cobijándose tras las faldas de la señorita Willett. Las Andrew, las Spalding, el joven Charles Jenkinson, que ya nos ha dejado, la anciana Lady Buttersby, que padecía de gota, la señorita Cecily Haig, Ebenezer Anfelby, que sabía de escarabajos más que nadie en toda Europa. Todas esas personas que iban a tomar el té y se quedaban también para la cena y la tertulia posterior regresaban a la vida y nos invitan a saber más de ellas de un modo casi irresistible. ¿Qué aspecto tenían, qué hacían, qué querían de la señorita Willett y qué pensaban de ella en privado? Pero nunca lo sabremos, como tampoco volveremos a saber de ellas. Han quedado irremediablemente enterradas. Lo cierto es que ya solo nos queda espacio para mostrar el meollo de ese último y largo capítulo que la señorita Linsett llamó Ejecución. Sin duda es uno de los más extraños. La señorita Linsett, que estaba dolorosamente fascinada por la idea de la muerte, se amedrenta ante ella y se resiste a poner fin a su vida. Es más fácil escribir sobre la muerte, que al fin y al cabo es común a todo el mundo, que sobre una vida en concreto. Hay criterios generales que nos gusta aplicar de vez en cuando a nosotros mismos, y hay algo en el hecho de decir adiós a una persona que produce suaves maneras y sensaciones agradables. Además, la señorita Linsett sentía una desconfianza natural hacia la vida, que era tempestuosa y vulgar, y nunca la había tratado demasiado bien. Y, como quien reprende a un colegial maleducado, aprovechaba cualquier ocasión para demostrar que los seres humanos mueren. Si alguien lo deseaba de verdad, podía ofrecer más detalles sobre estos últimos meses de la vida de la señorita Willard que sobre todos los anteriores. Sabemos exactamente de qué murió. La narración discurre a paso fúnebre y permite saborear cada una de las palabras, pero, en realidad, no pasa de ahí. La señorita Willard padecía una dolencia interna desde hacía años, aunque sólo lo mencionaba con sus amigos íntimos. Más tarde, en el otoño de 1884, cogió un resfriado. Fue el principio del fin, y a partir de ese entonces tuvimos pocas esperanzas. En cierta ocasión le dijeron que se estaba muriendo, pero ella parecía absorta en una alfombra que estaba tejiendo para su sobrino. Cuando se fue a la cama, no pidió ver a nadie salvo a su vieja criada, Emma Grice, que llevaba treinta años a su servicio. Finalmente, en la noche del 18 de octubre, una tormentosa noche de otoño, con nubes veloces y lluvias ocasionales, la señorita Linsett fue requerida para decir adiós. La señorita Willard estaba tendida con los ojos cerrados, y su cabeza en penumbra resultaba espléndida. La señorita Willard permaneció en esa posición toda la noche, sin hablar o moverse ni abrir los ojos. Una vez levantó la mano izquierda, donde llevaba la alianza de su madre, y la dejó caer de nuevo. Esperaban algo más, pero como no entendieron qué quería, no hicieron nada. Media hora más tarde la colcha quedó inmóvil, y todos se acercaron desde sus rincones, y comprobaron que había muerto. Tras leer esta escena, con su acompañamiento de detalles superfluos, sus caprichosas florituras para crear un clímax, cómo mudaba de color, y le refrescaba la frente con agua de colonia, cómo el señor Sully llegó y se marchó, cómo las aves trepadoras golpeaban en la ventana, cómo la habitación se tornaba pálida con la luz del amanecer, cómo los gorriones gorjeaban y los carros traqueteaban por la plaza camino del mercado. Comprendemos que a la señorita Linsett le gustaba a la muerte porque le producía una emoción y le hacía sentir las cosas como si realmente tuvieran un significado. En ese momento quiso a la señorita Willard. La muerte de la señorita Willard le hizo sentirse incluso feliz. Era un final imperturbado por la posibilidad de un nuevo comienzo. Más tarde, cuando se fue a casa a desayunar, se sintió sola, pues tenían la costumbre de pasear juntas por Kew Gardens todos los domingos.